Música Transformar esto de la madera en sonido pues me gustó, me embriagó. Decir que te hacen falta 15 años de experiencia para llegar a una maestría pues creo que es darle valor a esa profesión que muchas veces la tomamos poco en serio. Música Me gusta sobre todo lo que es el reto de transformar la madera en sonido. Eso no es hacer un mueble, no es hacer algo bello, es hacer algo atractivo, es hacer algo que sirva para deleitar a la gente y a ti mismo. Desde el mismo valor de la madera hasta lo que creas es todo apetecible. Yo hago 15 instrumentos o 20 instrumentos por año, no puedes dedicarte a todos. Se tarda muchísimo tiempo porque yo tengo que tener maderas curadas con un mínimo de 10 años, con lo cual desde que compro la madera hasta que la hago pasa ese tiempo. Pero en trabajo físico estamos hablando de unos 3 meses. Todo el mundo se mira a Granada con idea de tener un instrumento de excelencia. Con esto, que la guitarra, un 80% de mi producción es internacional. Música Lo que hago es hacer juicios de instrumentos, porque si no, no evolucionaría. Y sentía muchas veces placer, otras veces rabia, otras veces perspectiva, pero sobre todo lo que necesitas, lo que sientes es orgullo. Con dar un paso, todos los días me conformaba. Música 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 Música